Caja Marquina, para hacerlo bailar, gozar esta herida noche Buenas noches Esta noche gozamos Come on, 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 come on Arriba, arriba, quiero ver, no te tengas que ver acá de esa marca Arriba, eso Marquina de la cuyanita, marquina de la cuyanita La china pues solo llora, la china pues solo llora Yace en cuatro mil pedazos, yace en cuatro mil pedazos Del caldito de la jora, del caldito de la jora Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba de un cigarro, fumogando de un cigarro, adivinarme mi suerte, adivinarme mi suerte, si está muy cerca mi muerte, si está muy cerca mi muerte, y ahora, anda en grata palomita, que ha de cazar el alcohol, que ha de chupar esa sangre de ese duro corazón, que ha de chupar esa sangre de ese duro corazón, que ha de chupar esa sangre de ese duro corazón. Tuco que canta en tu puerta, tuco que canta en tu puerta, porque está cerca tu muerte, me dejará solo y triste, tuco de las duras penas, tuco de las duras penas, seguro ya me has tapeado, para irme de tu lado, cuando me he puesto a chuparte, cuando me he puesto a chuparte, el tuco me ha contestado, seguro me has traicionado, el tuco de mi camino, el tuco de mi camino, me enseña que yo no vuelvo, a visitarte de nuevo. Deja lo que cante, no le digas nada, deja lo que vuele, tal vez que se muera. Deja lo que cante, no le digas nada, deja lo que vuele, tal vez que se muera. Deja lo que cante, no le digas nada, deja lo que vuele, tal vez que se muera, tal vez que se muera, tal vez que se muera, tal vez que se muera. Así se goza nuestro carnaval, Cajamarga 2018. Y ahora, como se baila la graza en Cajamarga. Y ahora, como se baila la graza en Cajamarga. Dale ahí. Eh, eh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Voce, voce. Así. Y la menos enrita la palma que suene, señores. Que suene la palmita. Y ahora, con toda esa alegría Ese gran sabor Los hermanos chancés Así se baila la casua En Cajamarca ¡Vamos para esa cintura! ¡Da! 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 ¡Las palimas se suonen Cajamarca! Y ahora si queremos ver a todo el mundo ¡Con las manos arriba! ¡Viva Palmas! ¡Viva Palmas! ¡Que suene! ¡Por Cajamarca! ¡Iść! ¡Iść! ¡Con nuestros calabari! ¡Iść! ¡Sigue la alegría! ¡Con los hermanos Sánchez! ¡Ahí! Y esa nita canción que se llama ¡Bidunce! ¡Bidunce! ¡Yapulí! Buenas noches, mi gente linda Este es mi Cajamarca Un saludo para todo el Perú y el mundo ¡Conocemos H! Así se goza Cajamarca Nuestra música Cajamarquina En la sombra de un capulí En la sombra de un capulí Una carta yo escribí Una carta yo escribí ¡Hola! Recordando esos momentos Recordando esos momentos Que contigo yo viví Que contigo yo viví ¡Mira palmas arriba! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! Vino un sorzal a cantar Vino un sorzal a cantar Y me puse a escuchar Y me puse a escuchar Y pueden sacar su parejita Me inspiran su triste canto Me inspiran su triste canto No dejen ni de pensar No dejen ni de pensar El sorzal sintió mi pena Y el sorzal sintió mi pena Se juntó con mi penar Se juntó con mi penar También él estaba solo También él estaba solo No me pudo consolar No me pudo consolar Y ahora todo el mundo La malmas La malmas arriba Cajamarga Aquí hacen los hermanos Ese ¡Namá, mamá, mamá! En plan nuestro canto Acá de Jalolina Con mucho sabor Con goza mi cantarita Toma, toma, toma Toma, toma, toma ¡Namá, dale ahí! ¡Y eso! ¡Así! ¡Así se goza nuestra música! Los borrones que tú veas Los borrones que tú veas Me lo debes perdonar Me lo debes perdonar Son las lágrimas de mis ojos Son las lágrimas de mis ojos Que tanto hiciste llorar Que tanto hiciste llorar Y aquí te estaré esperando Y aquí te estaré esperando Junto a nuestro Capulín Junto a nuestro Capulín No dejes secar sus ramas No dejes secar sus ramas O con él yo muero aquí O con él yo muero aquí Capulín, Capulín Cúdita dulce y pequeña Bajo la sombra de tus ramas Yo la besaba mi dueña Capulín, ay Capulín Cúdita dulce y pequeña Bajo la sombra de tus ramas Yo la besaba mi dueña Capulín, Capulín Cúdita dulce y pequeña Bajo la sombra de tus ramas Yo la besaba mi dueña Capulín, ay Capulín Cúdita dulce y pequeña Bajo la sombra de tus ramas Yo la besaba mi dueña Y ahora, así Cintura, cintura A bobar, a zapatear A zapatear, a zapatear, a zapatear Dale, 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 dale Yo, goza Yo, goza Vamos a hacer un contrapunto Su mamá no se encontró Su mamá no se encontró Pensó que estaba pariendo Pensó que estaba pariendo Eso, ay, ay, ay Cuando lo llevé a mi cuarto Cuando lo llevé a mi cuarto A esta gorda buena moza A esta gorda buena moza Ay, que me hizo padecer Ay, que me hizo padecer No lo encontraba a su cosa No lo encontraba a su cosa Qué bien que viste este chato Qué bien que viste este chato Y qué grande zapatilla Y qué grande zapatilla Cuarenta y tres Cuarenta y tres Lo malo que es su cosita Lo malo que es su cosita Solamente hace cosquillas Solamente hace cosquillas Yo quisiera que esta gorda Yo quisiera que esta gorda Tenga cuerpo de sirena Tenga cuerpo de sirena Mira esas sirenicas Así ves Pero lastima que tenga Pero lastima que tenga Cinturita de ballena Cinturita de ballena Eso, arriba de la madre Es nuestra vida Que suene, que suene, que suene Hay que ser los hermanos antes Yo mucho cariño Venga esa gorda Y el Perú Se baila así Eh, 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 eh Esa palvita mi gente Arriba los hombres Por arriba Para que puedas tú conmigo Para que puedas tú conmigo Tienes que tomar pastillas Tienes que tomar pastillas Para que suficientes años más Con esa talla que tienes Con esa talla que tienes Me llegas a las rodillas Me llegas a las rodillas Echadito no hay bebidas Echadito no hay bebidas Con ese cuerpo que tienes Con ese cuerpo que tienes Pareces un guitarrón Pareces un guitarrón Mi mariachi Si no fuera por tu faja, si no fuera por tu faja Se revienta tu calzón, se revienta tu calzón Con el tamaño que tienes, con el tamaño que tienes Tú quieres estar conmigo, tú quieres estar conmigo Yo creo que tu cocina, yo creo que tu cocina Tiene el tamaño de un trigo, tiene el tamaño de un trigo Esta borda es tan fogosa, y esta borda es tan fogosa A cada rato me llama, a cada rato me llama Un día lo voy a llevar, un día lo voy a llevar Para destrozarlo en mi cama, para destrozarlo en mi cama No importa el carnaval, la gordura ni el tamaño El cajito es para todos, hay que gozar dos o seis años No importa el carnaval, la gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos, hay que gozar dos o seis años No importa el carnaval, la gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos, hay que gozarnos este año No importa ni el carnaval, la gordura ni el tamaño Esta fiesta es para todos, hay que gozarnos este año Barrio Cumbemayo, allá está Cumbemayo, mi querido barrio San Pedro, de mis sabores El barrio San Pedro arriba, San José, San José tuvo una chila Listo para allá San José, y todos los barrios, vengan Y ahora, queremos tocar el mundo de la mano arriba, como bueno que ha jamás vino señores Decimos, eso, ahí, 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 aquí comienza la alegría de los hermanos Sánchez La mejor sería en Cajamarca, las banditas por allá vamos alegrados Barrio Cumbemayo, barrio Cumbemayo, barrio Cumbemayo Y los hermanos Sánchez, la máxima expresión del carnaval Los hermanos Sánchez, con mucho cariño Aquí estoy porque he venido Y aquí estoy porque he venido Porque he venido, aquí estoy Porque he venido, aquí estoy Si me muestras malas caras Si me muestras malas caras Como he venido, me voy Como he venido, me voy Vamos a cantar a ver Vamos a cantar Y ese es tuce Cajamarca Y ese es el alegría el carnaval Canten, canten pues señores Canten, canten pues señores Canten que les daré Canten que les daré Ya no alcanza pa' la chena Ya no alcanza pa' la chena Un roncito les daré Calientito les daré Si quieres bailar, si quieres gozar Si quieres bailar, si quieres gozar San José ¡San José! ¡Arriba! ¡Arriba! María María Yo te quiero María Ay María María Como te quiero María Te vas a casar con otro Sabiendo que te quería Te vas a casar con otro Sabiendo que te quería ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Arriba Cajamarca! Se goza nuestro canabano 2018 Para la gente de Zerendí Para la gente de Zerendí ¿Dónde está Zerendí? ¡Vamos Zerendí! ¡Vamos Zerendí! ¡Eso! Las mujeres son Como el algodón Las mujeres son Como el algodón Que dan sus corazones Nunca sean traición Que dan sus corazones Nunca sean traición Cajamarca, Cajamarca Capitán del carnaval Donde Dios puso la mano El trabajo y la honradez Cajamarca, Cajamarca Cáutica, Capitán del carnaval Donde Dios puso la mano El trabajo y la honradez Y de manos arriba, Cajamarca Que se sienta la alegría Riva, arriba ¡Arriba! Y la gente de la Eseño Big ¡Arriba! Arriba, arriba, arriba ¡Arriba! El río se goza Con la máxima expresión del carnaval Carnaval, carnaval, ay que lindo mi carnaval, 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 cosa que goza mi carnaval Corazón de coche quisiera tener, corazón de coche quisiera tener Para no sufrir, para no padecer, para no sufrir con tanta mujer Con tanta reina, mira, ay, 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 la generación de vid, arriba, arriba, arriba Porque nada pues quiecho, porque nada pues quiecho, para que me aborrezca tanto, para que me aborrezca tanto Una partecita que se introdujo a nuestro carnaval, vamos a ver, vamos a acorrear todos ustedes, listos Todos los hombres, que tal el carnavalero son acá, vamos a ver Un, dos, tres, los hombres loco, loquito Vuelve Por acá falta, por acá, otra vez a ver Oye los hombres están así bellos todavía Un, dos, tres, los hombres loco Loquito Locazo Por mis carnaval Ahí está, este está loco Ella loquita, ella loquita yo loco erocó Ella loquita, yo loco erocó Yo lo coloco, yo lo coloco Y entre los dos nos alocamos Y entre los dos nos alocamos ¡Oiga qué rico! ¡Vosa, respeto el carnaval! ¡Aquí está la máxima fracción del carnaval! ¡Los al menos antes con mucho cariño! ¡Van acá, San Marga! ¡Eso! ¡Decido que me has traído de mi tierra para acá! ¡Decido que me has traído de mi tierra para acá! ¡Así como me has traído de mi tierra para allá! ¡Así como me has traído de mi tierra para allá! ¡No soy de por aquí, yo soy de más allá! ¡No soy de por aquí, yo soy de más allá! ¡Yo soy de una provincia, yo soy de Semendín! ¡Yo soy de una provincia, yo soy de Semendín! ¡Y ahora! ¡La mano se ríe, Cajamarca! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Y las palmas que son! ¡Que son! ¡Y baila que baile, que baile! ¡Con la patita en el aire! ¡Como lo has hecho, vuelvelo a hacer! ¡Por el derecho y por el revés! ¡Baila que baile, que baile! ¡Con la patita en el aire! ¡Como lo has hecho, vuelvelo a hacer! ¡Por el derecho y por el revés! ¡Arriba caballo blanco, sin lulón! ¡Arriba caballo blanco, sin lulón! ¡Sácame de este arenal, bailo blanco! ¡Sácame de este arenal, bailo blanco! ¡Por qué tengo un desafío, sin lulón! ¡Por qué tengo un desafío, sin lulón! ¡El martes de carnaval, bailo blanco! ¡El martes de carnaval, bailo blanco! ¡Ah, queremos parejas! ¡Queremos parejitas! ¡A ver! ¡Oye, doctor Chacha! ¡A ver, doctor Chacha! ¡A bailar! ¿Dónde está? ¡Nuestro un grande! ¡Que hacía mal, ya! ¡Isa! Ya viene mi carnaval, sin lulón Ya viene mi carnaval, sin lulón Viene por el cumpe mayo, bailo blanco Viene por el cumpe mayo, bailo blanco Viene trayendo alegría, sin lulón Viene trayendo alegría, sin lulón Con su guitarra en la mano, bailo blanco Con su guitarra en la mano, bailo blanco Y suelta la cara a la mano, baila blanco ¡A río, río! ¡A río, río! ¡A río en la juborca! ¡Se me hace así! ¡Y que nos ha caballado nuestro señor alcalde Manuel de Serra! ¡A ver! ¡Que lo oye, que lo oye! Tan alegre como siempre ha venido Tan alegre como siempre ha venido Después de haberse paseado por la agua Después de haberse paseado por la agua ¡Mira, mira! Así quisiera yo ser el carnaval Así quisiera yo ser el carnaval Para mojar de la presión popular Para mojar de la presión popular Y a la una, a la dos Y a la tres, un pa' qué pasa A la una, a la dos Y a la tres, un pa' qué pasa Puchita, un chita que te tumbará Y el año que viene te colocará Puchita, un chita que te tumbará Y el año que viene te colocará Así se goza Le gana San José San Sebastián San Perro Bumbo de Mayo Chuta en marcha A la una, a la dos Y a la tres, un pa' qué pasa A la una, a la dos Y a la tres, un pa' qué pasa Puchita, un chita que te tumbará Y el año que viene te colocará Puchita, un chita que te tumbará Y el año que viene te colocará ¡Gracias que haya marcha! ¡Gracias!